Hola a todos. Hoy les traigo una receta de pan para sándwiches o tostadas sin levadura de panadero ni polvo para hornear. Queda bien suavecito, muy hidratado, con buena textura y es súper fácil de hacer. A pesar de que no tiene harina de trigo, ni huevo, ni leche, no se desmorona tan fácil. Está lleno de fibra, no tiene grasas, bajo en calorías y está hecho sin horno, pero se puede hornear. Si tú quieres saber cómo hago esta receta, no te vayas porque comenzamos. Vamos a preparar el molde. Mi molde mide 20 centímetros por 10 centímetros de ancho y es de esos que les dicen desechables. Mide 6 centímetros de profundidad. Hay que ponerle un poco de aceite. El aceite puede ser del que tú gustes. Y lo vamos a untar muy bien por todo el fondo y las paredes del molde para evitar que nuestro pan se nos pegue. Este tamaño de molde es la medida perfecta para rebanadas de sándwich, pero yo haré media porción. Así es que si tú quieres una porción completa, deberás doblar las cantidades que te doy aquí. Yo le puse papel para hornear como precaución para poder desmoldar y aún así le puse una poquita de harina en las partes donde el papel para hornear no llegó. Listo, lo vamos a reservar. Te daré unas recomendaciones sobre algunos ingredientes que vamos a utilizar. Usaremos avena. La avena no tiene gluten. Cuando adquiere gluten es porque la procesan donde mismo que muelen el trigo y se contamina. Si tú eres alérgico o intolerante al gluten, deberás conseguir avena certificada con un sello en el empaque que diga gluten free. Si tú puedes comer harina de trigo, entonces cualquier tipo de avena te sirve, excepto las de paquetitos saborizada. Esa no. Vamos a utilizar harina de avena. Esta harina yo la hago en casa. Es muy fácil. Si quieres aprender cómo hacerla, aquí arriba te dejo el enlace y únicamente tócalo con tu dedo y te llevará automáticamente al video donde proceso la harina. Usaremos también fécula de maíz, pero puedes sustituirla. La puedes sustituir por fécula de papa, fécula de yuca o incluso si puedes comer harina de trigo, puedes sustituirla por harina de trigo. Usaremos agua mineralizada. Muchos de ustedes tienen duda de qué tipo de agua utilizo. Les voy a mostrar la botella donde viene. Dice agua mineral carbonatada. Este tipo de agua es muy común y no importa la marca que consigas. La encuentras en cualquier supermercado o en cualquier tienda pequeña. Este tipo de agua se usa en combinación con algunos alcoholes, como el whisky por ejemplo. Vamos a usar un poquito de bicarbonato de sodio y algunos condimentos. Y ahora estamos listos para comenzar el procedimiento de la receta. En un recipiente vamos a poner los ingredientes secos. Recuerda que las cantidades de los ingredientes irán apareciendo escritas a lo largo del video en letras blancas. Vamos a agregar primero las hojuelas de avena, luego la harina de avena, una poquita de azúcar para darle contraste a los sabores, la sal y el bicarbonato de sodio. Y debemos mezclar estos ingredientes muy bien para poder incluir la fécula de maíz a estos ingredientes secos. Ahora es momento de agregar la fécula. Recuerda que tiene sustitución. Y volvemos a mezclar muy bien hasta que todo esto esté integrado por completo. Y ahora agregaremos el líquido. Hay que agregar tres cuartos de taza de agua mineralizada. Yo la agregué pero no me di cuenta que la cámara no estaba grabando mil disculpas. Cuando agreguen el agua se va a poner espumosa y cremosa la mezcla. Así debe de quedar. Es normal. Y así de facilito ya estamos listos. Vamos a llevar la mezcla a verterla al molde. Y recuerden que cuando agreguen el agua deben de mezclar muy rápido y no la van a dejar reposar. La van a llevar inmediatamente a verter a su molde. Con una espátula la vamos a acomodar para que llegue a todas las paredes y no les quede todo deformado su pan. Este paso es opcional. Pueden poner encima hojuelas de avena. Las pueden tostar si quieren o crudas. Pueden poner también ajonjolí, semillas de girasol, etc. Pero es opcional. Vamos a dar unos ligeros golpecitos y unos meneitos para que la mezcla se acomode. Y si tú utilizas un molde como el mío son muy flexibles. Así es que hay que darle una poquita de forma. Y listo. Vamos a llevar a cocinar. Vamos a cocinar al vapor. Si tú no tienes una vaporera no te preocupes. Puedes hacer una vaporera casera con una olla que tenga buena tapa. Pones el líquido y vas a poner una rejilla o incluso latas vacías para que le den altura al molde. Ya que el molde no debe estar sumergido en el agua. Eso sería baño maría. Vamos a cocinar al vapor. Tapamos y vamos a cocinar por alrededor de 35 minutos a fuego medio. Sin destapar nunca. Así lo vas a dejar. Si doblas cantidad debes agregar otros 5 minutitos más de cocción. Y si deseas hornear te recomiendo que leas muy bien estas instrucciones. Pon pausa. Después de 35 minutos voy a destapar mi vaporera. Y miren. Que chulada de pan. Huele bien rico. Y si se fijan hasta se reventó del centro. Miren que pachoncito quedó. Y esto que es media receta. Imagínense si ustedes hacen la receta completa les va a quedar fenomenal. Vamos a hacer la prueba del palillo. Y si se fijan sale limpio. Aunque saliera con poquita mezcla no es bueno coserlo de más porque se les puede resecar. Lo voy a dejar 5 minutitos aquí reposando para poderlo llevar a enfriar a una rejilla. Voy a tratar de desmoldarlo aunque está caliente porque no quiero que se remoje dentro del molde. Está bien calientito. Ay, ay, ay. Está bien caliente. Así rapidito. Y le vamos a quitar el papel para hornear porque también produce humedad y luego el pan se queda como chicloso. Así despacito para que no se nos rompa. Y aquí lo voy a dejar enfriar para poderlo cortar. Y ahora lo voy a cortar para podérselos mostrar por dentro. Miren, se corta bien fácil pero está firme. Yo siento que aún está poquito calientito por dentro. Sí, miren, le salió vaporcito. Vean nomás qué bonito color. Vean la miga. No, no, no. Esto está increíble. Súper esponjocito. Pero lo voy a dejar enfriar porque si lo sigo manipulando así se me puede deformar. Ya pasaron 15 minutitos y yo toda desesperada aquí vengo a cortarlo. Miren, se corta mucho más fácil. Ahora sí está más firme. Ay, ay, se me cae. Miren el migajón. Vean el color. Parece pan de centeno. Y está bien firme. Es resistente. Quiero que vean la miga. Miren nomás qué precioso migajón. No, no, no. Ay, huele bien rico. Vean qué bonito pan. Tiene color como el pan de centeno. Y es de pura avena. Con permisito porque lo voy a probar. Es un pan muy rico, con buena consistencia, buen sabor, muy bonita miga y muy suavecito. No le pide nada a un pan hecho con leche o huevo. Es perfecto. Si te gustó la receta, comparte este video con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Me ayudarías muchísimo. Si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte. Y no te preocupes, no tiene ningún costo. No olviden activar las notificaciones para que les lleguen mis videos. De corazón, muchas gracias. Dios los bendiga, un abrazo y bye bye. No se vayan porque siguen los agradecimientos y las publicaciones de quienes recrean mis recetas. Miren cuánta variedad de recetas. Me quedo encantada. Si tú quieres enviarme alguna fotografía, únicamente busca aquí en la caja de descripción de cada video. Los enlaces a mis redes sociales tengo Facebook, Twitter o Instagram. Pero recuerda que ya no tengo el mismo tiempo para contestar tan rápido como yo quisiera. Debes de tener un poquito de paciencia. Incluso si me envías alguna fotografía y yo te confirmé que la voy a publicar. Debes de tener paciencia porque poco a poco iré poniendo publicaciones de todos mis suscriptores. Muchas gracias a todos y un abrazo enorme. No te pierdas mis nuevos videos. Presiona el botón suscribirse y da clic en la campanita. Para ver mis videos anteriores, da clic en la imagen o el nombre de mi canal. No te olvides de compartir. En la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales. De corazón te pido un gran like. ¡Gracias! ¡Gracias!